Música Vamos a hablar con distintas asociaciones, ONGs, con las que Fundación Unicaja tiene una colaboración muy estrecha y que particularmente este año van a colaborar en distintas acciones. Estos tres proyectos que nos han aprobado la Fundación Unicaja irán para el servicio de atención integral para los pacientes renales, para un piso de alojamiento de los pacientes renales que vienen a trasplantarse a Málaga para adecuar las instalaciones y, por supuesto, también para la información y difusión de la Asociación Alce. Es un proyecto muy importante porque para nosotros es muy importante que la persona esté donde quiere estar y la mayoría de los pacientes quieren estar en casa con sus familias. Nos va a ayudar a contratar un equipo más de médicos y enfermeros que van a las casas de los pacientes para aliviarles los síntomas, para cuidarles y, al fin y al cabo, para acompañarles hasta el final a ellos y a las familias. La verdad es que tenemos un proyecto muy bonito. Se trata de prevención del acoso escolar en los centros educativos. Trabajamos en tema del bullying con los menores, con los chicos y con las chicas y es un proyecto muy bonito. Estamos muy agradecidos a la Fundación de los Cajas que nos haya apoyado y que nos permita tener esta iniciativa que creo que es importante y no tenemos que olvidar que es un problema que se da en muchos centros escolares. La Fundación por segundo año consecutivo nos apoya en un proyecto que tenemos en concreto que se llama Que Futuro Nos Importa, dedicado a adolescentes que no consiguen encontrar su formación en la enseñanza pública y lo dejamos en un colegio privado para que puedan continuar su formación y, como decía al principio, garantizar esa transformación real del menores. Es muy importante, la verdad, y agradecer a la Fundación Unicaja que nos apoye por segundo año consecutivo porque lo necesitamos de verdad. En concreto, este proyecto va destinado a la ayuda humana, lo que son las fronteras entre República Dominicana, entre República Dominicana y Haití. Siempre apoyado por la Fundación Unicaja, que sin ella no sería posible hacer estas actuaciones. Pues ya han visto todos ustedes espectaculares los proyectos que tiene la Fundación Unicaja con todas estas asociaciones y sin duda un placer poder contar con ellos y agradecer esa labor, muchas veces encubierta, muchas veces que no se conoce, que no se ve, pero que hoy queremos manifestarla y ponerla un poquito más de frente, de cara a toda la sociedad malagueña.